Hola, ¿qué tal? Hoy, después de mucho tiempo, más de un mes así, retomo lo que son las reseñas de los libros, en este caso Los Seños Extraordinarios, de Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés es más conocido por las pelis que hace, es director, dirigió Varied, dirigió Luces Rojas, más concursante, creo, y la última fue Blackwood, una peli así, oscurilla, con Uma Thurman. Y bueno, este libro es un libro que está muy bien, está muy bien escrito. Si alguna vez habéis oído hablar, Rodrigo Cortés, la verdad que es un señor que se expresa muy bien, tiene un dominio de lenguaje increíble. Yo soy seguidor suyo de sus podcasts, de aquí Dragones y de Todopoderosos, y bueno, la novela en sí está muy bien. A mí me ha gustado de más a menos, me ha sorprendido mucho al principio por cómo está contada, en primera persona, cuenta la historia de Jaime Fanjul desde que nace hasta que deja de existir. Y bueno, tiene un componente surrealista que, bueno, que es interesante, solo que a mí al final sí que hay momentos que se me hace un poco largo, de verdad, lo de este universo tan peculiar y tan verosímil o inverosímil, según cómo tengas el día de inspirado. Pero bueno, eso es recomendable, que si tú le das, se hace corto. Y bueno, la verdad que sí que es recomendable. Yo lo recomiendo, los años extraordinarios de rodillocortes. A ver si sigo haciendo cosas de estas y si no ya tomaré el baloncesto, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo.